Hey que tal amigos bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a aprender o van a aprender de mejor forma como se puede armar un cable de red ya sea este directo o cruzado van a aprender también la diferencia entre cuando necesitamos usar un cable directo cuando necesitamos usar un cable cruzado y los materiales que van a necesitar obviamente van a ser por ejemplo aquí tengo una ponchadora que también algunos países según tengo entendido le llaman crimpadora entonces ustedes necesitan esta herramienta donde se van a meter los conectores en estos orificios que tiene aquí una vez que estén los cables dentro del conector y esto nos va a servir para asegurarlos para asegurar los pines que tiene el conector no que ya lo vamos a revisar en este momento van a necesitar esto es opcional algunos a mí me gusta usarlo para dejarlo lo más recto posible a los cables entonces esto es una pinza cortadora que también nos va a ser muy útil en el proceso y por aquí tenemos también obviamente lo que es el cable de red no este cable es un cable utp categoría 5 ella vamos a revisar también en qué se diferencia ese tipo de cosas que cable que categoría necesitas tú para un para hacerlo en tu casa esta implementación del armado del cable de red y aquí que tenemos tenemos también lo que son capuchones estos estas dos cositas como de caucho o plástico bueno me parece que son de caucho más no bueno esto va a ir en medio del cable de red uno a cada extremo y es sirven para proteger a los conectores de la j45 que los vamos a ver en este momento no tienen esta forma y como les digo sirven para proteger al conector una vez que se implementa y adicionalmente necesitaremos dos conectores de la j45 como este que ustedes ven aquí que simplemente tiene como una pincita y tienen aquí también 88 pines de cobre ustedes los pueden ver ahí en estos 8 pines obviamente deberán ir 8 cables no por eso es que el cable que ustedes tienen que comprar que sería utp tiene 8 cables tiene 4 pares de cables diferenciados con colores estos colores nos van a servir para nosotros poder poner en el orden correcto en el conector y poder poncharlo o crimpar lo de la forma que nosotros necesitemos no y tú te estarás preguntando pero en sí que es ponchar un cable pues aquí tengo un cable de red ya armado como ustedes ven un cable de red ya ponchado lo que hay que hacer básicamente es introducir los cables los mini cables estos que vienen en el cable utp dentro de los conectores de la j45 como nosotros lo vemos por aquí y asegurarlos con la ponchadora o sea ese es básicamente todo el proceso sino que hay que mantener un orden definido como les digo pero y me estás diciendo y cuál es ese orden definido como yo lo sé pues en este momento te está apareciendo en pantalla una imagen con las normas 568 a y b emitidas por la asociación de la industria de las telecomunicaciones bueno este set de normas está orientado para el diseño e implementación o instalación de sistemas de red para realizar tu diseño de red tienes que hacerlo bajo estas normas sí o sí entonces si tú colocarás en cualquier orden los cables a este lado y a este lado también así no sea siguiendo la norma igual vas a tener conexión pero obviamente no va a estar dentro de la norma y eso no es lo que queremos debemos apegarnos a estas reglas que por algo están presentes en el diseño de redes ok entonces aquí que vamos a hacer vamos a nosotros a seguir si es que nosotros queremos hacer un cable directo que usualmente es el que más el que más se necesita o el que más se ocupa vamos a tener que colocar a algún extremo del cable en el orden que diga la norma 568 b y en el otro extremo de igual forma vamos a tener que poner en el orden que diga la norma 568 b ok pero de otra forma si yo necesito un cable cruzado voy a tener que poner al un extremo de la norma 568 a y al otro extremo la norma 568 b esto de la norma nada más es poner en el orden que nos está diciendo ahí en la imagen nada más que eso esta imagen igual te va a quedar una descripción del vídeo para que tú puedas verla y puedas guiarte de mejor forma obviamente no ya pero ahora me dices y cuando necesito yo un cable cruzado y cuando necesito un cable directo ya ok para esto hay que regirnos al modelo o si ya lo que nos dicen básicamente es que cable directo se usa entre dispositivos de distintas capas y cable cruzado usamos entre dispositivos que pertenezcan a la misma capa del modelo o si ok ya entonces te voy a dar los ejemplos más específicos para que puedas entenderlo nosotros necesitamos cable directo cuando vamos a conectar de switch a router o de switch a una computadora o servidor o también de switch de hub perdón de un hub un concentrador como también se le llama a una computadora o servidor ok porque son de distinta capa ya por lo regular estos son los que vamos a necesitar sí o sí incluso en nuestra casa si queremos conectar del router a la a la computadora o del router a un dvr de cámaras de videovigilancia también vamos a necesitar cable directo porque son de distinta capa ok ya pero si nosotros queremos conectar de switch a switch de router a router de un switch a un hub de un hub a otro hub o de una computadora a otra sin pasar por un equipo intermedio de red pues vamos a necesitar delay un cable cruzado aunque hay que decir que los equipos que ya son muy muy modernos ya no necesitan que la conexión entre dispositivos de la misma capa sea con cable cruzado sino que con cable directo ellos realizan la conversión de los datos de enviar o recibir directamente ya porque porque lo único que hace la norma del cable directo y cruzado es que en el un extremo intercambia los pares de transmisión y recepción y de igual forma en el otro los intercambia eso es lo único que hace un cable cruzado en cambio un cable directo mantiene el mismo orden en ambos lados como les digo ya aquí en este vídeo les voy a enseñar a hacer un cable directo pero básicamente el procedimiento sería el mismo si por ejemplo este que tengo yo aquí que ya les voy a enfocar esto de aquí es un cable cruzado si este yo lo hice cuando recién recién estaba empezando en este mundo de las redes o de las telecomunicaciones lo tengo desde ahí y sigue funcional eso quiere decir que si tú lo realizas bien y le das el cuidado necesario te vas a durar por mucho tiempo el cable que tú realices en el de con la ponchadora no aquí como yo lo estoy viendo en este extremo e implementado la norma 568 de esto lo estoy viendo por el código de colores que está presentando y en el otro extremo del cable lo implemente la norma 568 a no así que ahora sí comencemos qué es lo que necesitábamos primero nuestro cable utp esto de las categorías por lo regular si tú quieres hacerlo para conectar algún aparato en tu casa o cosas así lo único que necesitas es cable categoría 5 o también como lo suelen llamar categoría 5 e basta con esta categoría para que te soporte el nivel de ancho de banda que tienes en tu hogar de internet porque las categorías siguientes por ejemplo categoría 6 ya es para entornos mucho más corporativos de empresas que ya manejan anchos de banda muchos más grandes no velocidades de transmisión mucha mucho más grandes que lo que tenemos en casa habitualmente así que ahora sí comenzamos con el procedimiento para realizar el ponchado del cable de red por ejemplo tú vas a tener el cable tal y de esta forma no con las dos puntas ahí al aire se podría decir sin el conector cuando te lo vendan esto lo venden en tiendas de electrónica incluso lo venden en algunas ferreterías por lo regular es un poco más brato en tiendas de electrónica no ya entonces como te digo si es que vas a armar para tu casa basta con que pides categoría 5 categoría 5 no vas a necesitar más que eso ok que es lo primero que voy a hacer utilizar la pinza cortadora tú también puedes realizarlo la la ponchadora aquí trae una partecita para cortar puedes realizarlo aquí tiene como diferenciamos de la que es para pelar porque la de cortar se cierra completamente no que es esta parte de aquí como vemos y la de pelar me sigue dejando por más que yo haga contacto entre las dos patas de la ponchadora me sigue dejando como esta partecita redonda no esa es para pelar el cable y la de acá es para cortar obviamente yo prefiero usar pero mi pinza cortadora ya que la tengo a mano que debo hacer aquí debo cortarla hasta donde yo considere que el cable esto era de un de unos retazos de cable que yo tenía aquí de algunos de algunos otros trabajos que había realizado entonces como esto está incompleto algunas partes de aquí adelante faltan algunos cables no llegan hasta el final y todo entonces decidí cortarlo hasta donde estén todos los cables que es de esta parte de aquí como lo veo por aquí no ya entonces esta parte de acá ya no me sirve esta la mando por un lado por lo regular yo sí les recomiendo a pesar de que ustedes lo vean como que está completo cortarle un poquito porque a veces los cables están como que un poco más adentro no todos están al mismo nivel y por aquí también le vamos a cortar un poquito ya listo lo vamos a cortar por ahí y ahora cuál es el siguiente paso ahora sí ya vamos a venir con la ponchadora la ponchadora como les dije tiene una partecita aquí que sería esta parte redonda donde entra el cable entre el cable sin ningún problema y donde nos sirve tiene una pequeña cuchillita esto que lo vemos aquí ya esto nos sirve para quitarle esta capuchita al cable no para quitarle esta protección ya aquí pero cuánto corto tú dirás corto hasta acá corto hasta acá por lo regular si estás empezando corta un centímetro y medio máximo dos centímetros y máximo máximo en el peor de los casos lo ideal sería un centímetro y medio por lo tanto le vamos a dejar más o menos por ahí no y qué haces mientras tienes presionado giras del cable si una vez que hayas girado el cable esto te va a quedar aquí para que tú simplemente lo arranques no debido a que éste está muy corto vamos a meter de nuevo en la parte de la peladora para que nos ayude cortando un poquito más de cable entonces qué hago meto aquí presiono bien y le doy la vuelta al cable si para que esta cuchillita empiece a pelarle la cobertura nada más así entonces le doy la vuelta al cable y aquí ya tendría este es el pedacito que suele salir les queda acá los cables no bueno ahora está un poquito más largo de lo que yo necesitaría pero no se preocupen que ya lo vamos a cortar a la medida ideal o como les digo lo ideal es que lo que vaya a entrar en el en el cable en el cae en el conector perdón rj45 sea de un centímetro y medio máximo no entonces aquí incluso viene con este pequeño hilito si este hilito a mí no me sirve me va a estar estorbando y lo vamos a cortar si lo cortamos y dejamos nada más los pares de cables por aquí ya para esto qué norma debo aplicar como yo les dije voy a aplicar en este caso un cable directo así que voy a aplicar la norma b en ambos lados otra cosa a resaltar una vez que ustedes ya cortan esto antes de empezar a ordenar los cables por favor introducimos todos los pares de cables en el capuchón que va a ir dentro no es decir el capuchón va a quedar por aquí atrás y ahí recién vamos a empezar a ordenar los cables si ya entonces ahora para hacer cable directo necesitamos 568 b en ambos lados así que lo primero que vamos a hacer es separar estos cables vienen vienen entrelazados por pares no es decir el naranja viene entrelazado con el blanco naranja entonces vamos a zafar en esto no vamos a separar lo que están entrelazados el azul viene también con el blanco azul vamos a separar esto y el marrón o café viene con el blanco café listo una vez que están separados todos ahora sí ya podemos comenzar a ordenar tal como me dice la norma no como les digo vamos a ocupar 568 b ya que me dice la norma 568 b lo empezamos a leer desde el número 1 tal como lo vemos ahí no me dice primero va el blanco naranja coloco primero el blanco naranja como que lo voy separando del resto no luego el naranja en sí el naranja total listo este iría segundo como lo vemos por aquí ya cuál es el color que me sigue le sigue el color blanco verde entonces busco el blanco verde de todos el resto que están aquí aquí lo tengo y sigo manteniendo el orden que voy llevando hasta ahora no ahí están blanco naranja naranja blanco verde ya cuál es el que sigue me dice que sigue el azul entero por lo regular no no por lo regular obligatoriamente va un color mezclado y un color entero un color mezclado un color entero sino que tenemos que fijarnos bien en los colores que van no ya hasta el momento llevamos blanco naranja naranja blanco verde azul ahora que viene blanco azul tal como me dice la norma en este momento aquí está el blanco azul como les digo y de paso como que lo vamos dando una forma un poquito recta no a todos los que tenemos en la mano cual completa luego bien verde listo y ahora que me dice tiene blanco café o blanco marrón como quieran decirle y marrón al final ya listo una vez que tenemos en ese orden específico los cables nosotros que vamos a hacer ahora sí vamos a cortar a un centímetro o un centímetro y medio máximo como les dije por lo regular vamos a ponerlo a un centímetro yo lo voy a cortar hasta ahí y aquí la ponchadora tiene esta partecita que corta como les digo no corta los cables pero esa ponchadora como está un poquito fuera de uso o bueno lo que haríamos regularmente es meter aquí esto los cables y aplastar y que se corte no como esta ponchadora es un poquito con la cuchilla no tan afilada voy a utilizar la cortadora no trato de dejar todos de forma recta sí entonces en este momento ya he cortado listo porque es importante que estén de forma recta porque esto va a tener que ir dentro del conector rj45 como lo vemos por aquí ya entonces qué hago tú te preguntarás pero y cómo le pongo en el conector esto esta mano no es soltado el orden para nada no es muy importante eso cómo le pongo dentro del conector ya el conector tiene que estar con esta pinzita hacia abajo es decir lo que queda arriba son los pines de cobre y ahí meto meto esto de aquí listo y lo empujo hasta el fondo hasta el final si hasta aquí ya no de más del cable lo empujo con fuerza ok ahora una vez que ya está esto dentro del cable que hago vengo a introducir una ponchadora esta de aquí tiene para lo que sería conector telefónico es decir rj11 y para lo que sería un conector de cable de red que es el rj45 obviamente busco el rj45 no lo voy a introducir ahí lo mando hasta el final entonces ven que encaja esto hasta el final de igual manera como que lo tienen un poco presionado para abajo y ahí es en un solo movimiento las ponchadoras no lo aplastan y lo aseguran y esto ya sale ponchado es decir que esto ya no se va a salir para nada como ustedes ven y el centímetro que nosotros dejamos cuál es el secreto que la cobertura también quede dentro del conector con eso no se va a zafar para nada así y qué es lo que hace la ponchadora que estos pines que estaban alzados prácticamente los manda para adentro los asegura y ya tienes esto no aquí entonces el capuchón que estaba aquí por el resto del cable lo mandamos hacia adelante y así esto tendría que ir hacia el dispositivo de red que nosotros queramos conectar al otro extremo es el mismo procedimiento y en este momento lo voy a hacer en cámara rápida para que no se haga tan tedioso ok ahorita vamos a cortar una pequeña parte que no está tan recto todos ok ahora sí ya se supone que estarían rectos qué es lo que vamos a hacer hemos introducido también el capuchón por si acaso antes de ponchar y también ahora sí vamos a poner con la patita para abajo el conector lo mandamos hasta el fondo estos cables no una vez que lo hemos mandado hasta el fondo introducimos en la ponchadora en este momento está acá listo y qué vamos a hacer ahora aplastamos un poco para abajo y ahí sí cerramos la ponchadora no hacemos presión entre las dos patas y listo esto ya estaría como vemos este tampoco se sale vamos a colocar correctamente el capuchón como verificas que esté bien ponchado pues en este lo ideal sería tener un tester un tester es del aparato que te permite verificar si está bien ponchado o no pero yo no tengo tester en este momento así que como vamos a verificarlo vamos a conectar una computadora a un router y ahí vamos a ver que esté bien que nos muestre la conexión a internet y tengamos internet no eso es lo que voy a hacer en este momento y como vemos te tiene que quedar así ambos extremos no estos dos están con la norma 568 b por el orden de los colores tal como lo vemos por ahí no y en cambio este cable cruzado como yo les decía quiero que me ayuden a verificar a ver errores que yo cometí al ponchar este cable cruzado primero no les saqué este hilo este hilo que suele venir con el cable no entonces eso es como que primer error además a este no le coloque capuchones porque en ese momento no debía haber tenido la mano supongo que no que no le puse capuchones y otro que le dejé un poco largo esta parte de los cables que van dentro del conector no como ustedes ven incluso se va así se va así y ahí es cuando se rompen los cables no por mi parte en cambio acá ya está dentro ya no se puede doblar incluso con el capuchón también le protege de eso y ojo a no cometer esos errores no y aquí podemos verificar que este en cambio es cable cruzado tiene empieza con los colores blanco verde de ahí sigue con verde y siguiendo la norma 568a igual imagen te queda en el en la descripción no y este en cambio es este es lado b así que este es cable cruzado siempre que ustedes vean que estén distintos en el un lado este 568a y en el otro 568b eso es un cable cruzado y sirve para conectar dispositivos de la misma capa del modelo o si no a no olvidarnos de eso y en cambio el que acabo de hacer ahorita es 568b este me sirve para conectar del router o del switch que yo tenga en casa hacia mi computadora personal no en este momento lo vamos a probar y deben mostrar mi conexión de internet por cable ethernet no ok como ustedes ven ya conectado el cable que acabamos de ponchar a la parte trasera del router como ustedes ven igual aquí tengo otro conjunto de conexiones de igual manera ponchados por mí y entonces acá vendríamos a conectarlo al puerto ethernet no de nuestra computadora tal como lo vemos aquí esperamos a que enfoque primero el el logo de conexión para que ustedes puedan verlo muy bien ahí lo vemos si es que no se aprecia bien de igual forma les voy a dejar una imagen de print screen que voy a hacer en este momento aunque parece que si se ve bien parece que si se ve bien pero con todo voy a hacer un print screen en este momento así que eso ha sido todo si te ha gustado por favor suscríbete regalame un like no te olvides de seguirme en mi facebook y en mi twitter que están en la descripción y ya sabes que estamos subiendo nuevos vídeos nuevamente al canal así que si puedes suscribirte o estar atento a darle tu like o cualquier cosa se agradece mucho no si es que puedes compartir el vídeo así que eso es todo muchas gracias por tu visita ya y nos vemos cualquier duda déjala en comentarios que no te olviden de suscribirte al canal